Hoy os voy a explicar cómo hacer correctamente las posturas de yoga o asanas que forman parte de la limpieza del tracto digestivo conocida como Shankha Prakshanana. Esta limpieza es súper potente, resetea todo nuestro sistema digestivo desde la boca hasta el ano, regenera la mucosa del esófago, el estómago, el intestino delgado y el color. Consiste en beber varios vasos de agua con sal y a continuación realizar una serie de 5 asanas que hay que hacer muy bien para poder estimular así los órganos del sistema digestivo y favorecer la evacuación de este agua con sal. Antes de realizar esta limpieza es muy importante que conozcas sus contraindicaciones, así que ve a mi blog, lee el artículo completo y descárgate el protocolo de esta limpieza que podrás realizar en tu casa si esta limpieza es para ti. Si tienes cualquier duda puedes dejarme los comentarios en la cajita de descripción o enviarme un correo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!